Estamos muy felices por la participación de la gente y de la comunidad. Nosotros siempre decimos que cada vez que CONIN propone, la gente de Río Grande responde. Así que realmente estamos muy felices por el acompañamiento y que puedan haber escuchado la charla tan valiosa y tan enriquecedora que trajeron las dos profesionales de Mendoza. Es lo que a nosotros más nos llena de alegría poder transmitir esta experiencia, de estos conceptos, justamente para que en cada localidad, cada uno de los niños que necesite ayuda, la pueda recibir empezando por el Centro CONIN local y por toda la comunidad que se sume a esta tarea. Y es importante también el acompañamiento de los gobiernos para llevar adelante las políticas. Seguramente, esto es una tarea de todos, es una responsabilidad de todos, porque nos afecta a todos. Así es que las organizaciones sociales como nosotros, el Estado, las empresas, las iglesias, la comunidad toda tiene que trabajar para terminar con el flagelo de la desnutrición infantil. Bueno, fue fabuloso, realmente sumamente interesante. Nuestra gobernadora ha tomado este tema como una política de Estado. Así que desde las secretarías del Ministerio de Salud, tanto de atención primaria como de accesibilidad, estaremos vinculándonos con ellos próximamente para poder generar todo lo que ellos necesiten de nosotros desde el Estado y nosotros desde el Estado absorber lo que ellos nos puedan dar para aquellas personas que lo necesiten. Bueno, fue importante tener las herramientas para saber qué es lo que están necesitando y cómo se puede ayudar desde el Estado. Sí, sí, fue muy interesante. Fueron específicas las dos exponentes que vinieron. Así que bueno, esto es un poquito más, tratar de darle a la comunidad toda la información que se requiere para que en forma solidaria podamos trabajar todos para que no haya un solo niño desnutrido en Tierra del Fuego.